Loli, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tú haces, mami? No es tu hija, yo quiero que tú la veas como está. Te llamamos ahora, ¿ok? Papi, ven a ver a Loli. ¿Qué te llamas? Loli, ¿qué tú haces, mami? ¿Qué? Viva Loli. ¿Por qué tú te quedas mirándome así, eh? ¿Por qué tú te quedas mirándome a mami, eh? Y na na nina. Tú te quedas mirándome como que yo te voy a hacer algo. Tú pareces el mismo peluche. ¿Tú vas a estar mirándome así? ¿Por qué tú te quedas mirándome así? No. 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 Lali Yogi, ven acá Ven acá Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven acá mamá Ven acá nanina, vámonos, ven Vámonos Vámonos, ven Ven Vámonos Ven Vámonos, vámonos 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 Gracias.